¡Gana Pamela Díaz! ¡Ay, muy bien! ¡88,12%! ¡Te salió el 11! ¡11,88%! ¡Gana Pamela Díaz este aplauso, por favor! Gracias. ¿Por qué a la que no le salió el 11? ¡No está allá! Entonces, eso mismo. ¡Vaya al paraíso, por favor! ¿Me tengo que ir? ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Me va al infierno! ¡Me va al infierno! ¡Mira ahí se va! ¿Por qué le salió el 11 a la esquina? ¡Ahí está Pamela! ¡Pamela, primera vez en el paraíso! ¡Ay, sí! ¡Y venga por acá, Miquelita! ¡Venga por acá! ¡Miquelita, directo! ¡Al infierno! ¿Lo pasaste bien, Carita? ¡Sí! ¡Mira! ¡Ese único que te dice! ¡Sí! ¡No sabéis que no te vas sola al infierno! ¿Con quién me voy? ¿Me voy a acompañar? ¡Te llevan estas dos personitas que están acá, que te llevan de la mano al infierno! ¡Vámonos, Carita! ¡Los diarnillos! ¿Con quién cree que te va a encontrar en el infierno? ¡No! ¡Con varias personas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien en particular? ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Está abajo, Carita, Larraín, Chiqui y Luis! ¡Ay!